Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal Yo soy Comejuegos y vamos a jugar Hoy estamos aquí de nuevo en la granja con 17.000 Y vamos a jugar a ver que es lo que conseguimos Vale, perfecto Bueno, a ver, perfecto no, perfecto sería haber empezado con el premio gordo Eso ya habría sido, obviamente es bastante difícil Cuatro No me avanza, pues nada Continuamos Ahora sí que me puede saber avances, tanto con uno como con dos me servía Pero bueno La máquina hace lo que le da la gana, como siempre Nada, pues no, continuamos Dos, iba a decir fresas Dos naranjas, pero no me da la tercera Nada, nada, nada Esto está siendo muy mal de momento Pero esto va a cambiar ahora en nada Nada, esto va a cambiar y vamos a empezar a ganar Empezamos con unas cerezas Bueno, algo salvo Se nos queda aquí el choker, perfecto Y ahora lo que nos da es el premio de arriba Perfecto, que también lo cobramos Obviamente necesitamos tener dinero para jugar Si no, la llevamos bastante clara Sigamos Vale Ahora tocaría que nos dieran las uvas Que hay una en medio Pero necesitamos el premio Que solamente se han dado Y a ver Ver, 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 ver Uno, dos Vale, me dan cuatro bonos No, vamos a quejarnos No, 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 vale Seguimos jugando Una, dos, vale, vale Aganzamos Aganzamos Uno, dos, tres, cuatro Ah Ahí están las uvas Tal y como yo había dicho Lo de que las uvas nos las quedamos Si no, es que nos quedamos sin nada para poder jugar Y a ver, 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 ver Vale, seguimos Las cerezas siempre nos las quedamos Eso es ya de siempre Vamos a jugar estos cuatro bonos Por no dejarlos aquí abandonados Obviamente no nos da nada Vamos a continuar Joker, vale Ya me puedes haber dado tres avances Y así me daban las campanitas Y las campanitas de Belén Volvemos a tener otro premio A este vamos a subirlo Hecho bonos, vale Tenemos dos tiradas Vamos a jugarlas A ver que tal se nos da Vale, tenemos lo de la lana Vale, minijuego Perfecto Juego de las ovejas Cuarenta mil Ochenta mil Veintiocho Y sesenta mil A ver A donde va Escogemos el camino Vale, veremos el veintiocho mil El veintiocho mil Vale, cuarenta Sesenta mil Cuarenta mil No está mal No voy a quejarme Obviamente Vamos a doblar la mitad Y nos vamos a quedar la otra mitad Básicamente vamos a hacer esto Y a ver esta La Pasamos a bonos Bueno, eso doblar Pasar a bonos Ya me entendéis Y esta otra Pues nos la quedamos Y vamos a seguir jugando A ver si nos toca Algo más Que de momento no Nos quedan dos Que nos dan Las verticales Bueno, no No vamos a hacerle feo Pero no toca nada Así que vamos a continuar Tenemos dieciocho mil Bueno, diecisiete mil Y vale Shocker, shocker, shocker Vale, me das algo más Y si, no, 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 no La alegría de la huerta Vale, a ver Vamos a ver Que toca, toca, toca Juego de las peras Juego de las peras Vale, a ver cuántos bonos nos da Dieciséis bonos Bueno, hombre Obviamente voy a ir a preferir A los cuarenta No vamos a menarnos Pero ya está bien Vamos a jugar un poco más Uno y dos Y seguimos Seguimos Ya no sé Ya no sé ni hablar Uno y dos Vale, nos da otro premio Pero no Nos lo quedamos Porque si nos quedaremos A mitad de bonos Y eso no mola Vale, nos dan más verticales Perfecto Vale, tenemos seis Ahora cinco con esta Y seguimos A ver, vale Tienes que dar algo interesante Vale, ahí está algo interesante Perfecto Sube 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 Bonos Bonos Bueno, tenemos cincuenta bonos No vamos a quejarnos Lo que creo que estoy haciendo Son cincuenta Tendría que haberme los quedado Pero bueno Vamos a jugar A ver qué tal Bonos Bonos, cuatro bonos más Perfecto Y seguimos A ver si nos da algo interesante Más bonos Vale, dame premios En lugar de bonos Si es tan amable También me sirven las casitas ¿Ves? Pero me sirve todavía más Si me das cualquier premio Ahí está Pero no me da minijuegos Pero Hemos de pasarlo a bonos Para que lo tengamos Exacto Vale, ahora si nos da minijuego El juego de las ovejas Cuéntanos ahora Setenta, veintiuno Treinta y cinco Y cuarenta y cinco y medio Vale Antes estaban aquí Ahora me voy a ir A esta de aquí Escoge el camino Escoge el camino Bien Oh yeah Bien hecho Voy a doblar Una Lo que eso significa Que al no doblarlo Y al pasarlo a bonos Hemos conseguido esto de bonos Y hemos salido ganando Así que bueno Esto lo pasamos Lo doblamos Vale, bien Veinte bonos Todo esto Nos lo vamos a quedar Vale Ochenta y dos mil Tenemos Perfecto Vamos a seguir A ver si conseguimos Algo Más Algo mejor Lo que creo que lo voy a subir A ocho Y a ver si en ocho Me da algo Interesante Joder Ahora me sale Que no está en la vertical Y digo Bien premio Pero no está en la vertical Bueno Ocho bonos A ver A ver A ver Me da la casa ahora Bueno Tengo los cuatro bonos estos Bueno Me da un premio No vamos a quejarnos Voy a pasarlo a bonos Bonos Ahí está Y vamos a seguir A ver si nos da algo más Si no 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 Pues va a ser que no Bueno Vamos a jugar aquí A dos mil A ver Unas contas tiradas Hasta cincuenta mil Más o menos Cincuenta Cuarenta Vale La alegría de la vuelta Vale Y casi el premio Que no hubiera estado Que no hubiera estado Nada mal No vamos a ganar A ver Juego de los topos Dieciocho mil Dieciocho mil Veinte mil Cuatro Doce mil De momento Sobre los veinte mil Dieciséis Dieciocho Vale Por donde está Cuando vuelvan a tocar Los veinte mil Nos los quedamos Ahí están Veinte mil Perfecto Nos quedamos estos veinte mil Pasamos a bonos Quedamos Pasamos a bonos Quedamos Me los voy a quedar ¿Por qué? Porque me apetece Un choker Vale Vale Muy bien Volvemos a tirar El premio está aquí Sube Bonos Dieciséis bonos Vale Tenemos dos tiradas de bonos A ver Si nos da algo más Si no 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 Si si No no Vamos Estos dos Estos dos De bonos Vale Me da más casitas Perfecto Vale Nada Joder Bueno A ver Vamos a continuar A ver Que más me da Que más me da Avances Uno Dos Vale Me da las cerezas Bonos Ocho bonos Bueno Tengo una tirada más De bonos Y a ver Si me das Algo más Vale Me deja Dos de alegría De la huerta Y ya Vale Nada Joder Bueno Bueno Creo que yo Voy a irlo Dejando Por aquí Hemos ganado No A ver Podríamos haber ganado Mucho más Es sincero O sea Estuviendo algunos comentarios Es que podrías haber ganado Mucho más La verdad es Si Pero Si quieres un vídeo De tres minutos Dime Lo hago vídeos De tres minutos Solamente en la parte Que gano Pero yo creo que lo interesante Es verlo todo De cero a Bueno Hasta que acabo Y bueno Espero que os haya gustado Que al menos os haya entretenido Si ha sido Me encantaría que dejarais Buen me gusta Que os suscribáis a este canal Si no lo estáis Y nos vemos Mañana Con más Un saludo